Vida, mira, chaval, de eso vio Tienes que jugar slots Mateo, ¿por qué no te vas a meter una banana bien dura en el ojete? Anda slots, perdí 2 millones de pesos en los slots En 4 días diferentes ¿De qué adiós me estás hablando, pelotudo? Dios ¿A ver qué te pone? Anda la ruleta Perdí medio padre la ruleta ¿A dónde querés que juegue, boludo? En los slots me pagó, en mi vida me pagó los slots En mi vida me pagó los slots, amigo En el único juego donde me pagó es en el fútbol Que gané como 3 millones de pesos Pero los perdí, los perdí Los perdí Acá ponían mis 3 millones de pesos si los tuviese Pero no los tengo porque los perdí Me los robaron Lucilio me los robó Dios Dios me mataba Luego de ahora me voy a hacer